¿Están maquilladas las cifras de los datos de paro registrado? Eso ya desde hace décadas. Y que bueno, en fin. Pero lamentablemente le tengo que dar la razón a Yolanda Díaz. Y además ella sabe de qué habla, porque es además abogado laboralista. Entonces, honestamente, Feijóo está mal asesorado. O sea, tú puedes decir que el paro, los datos están maquillados. Sí, lo están, claro que lo están. ¿Por qué lo están? Pues mira, lo están porque no se contabilizan como parados a los que están cobrando el paro. Por ejemplo, si él dice eso, ahí en Onda Cero, donde ha hecho esa entrevista, pues nadie le puede decir nada. O los que están en cursos de formación. Pero es que si tomamos la frase literal que ha dicho, es... Es que es un disparate como una casa. Ha dicho, es que el que tiene un contrato temporal, como ahora está como fijo discontinuo, pues ahora no figura como parado y antes sí. Pero vamos a ver, señor Feijóo, si tiene un contrato temporal, tampoco es parado. O sea, vamos a ceñirnos a la literalidad de lo que ha dicho. Y luego ha dicho, claro, y se ha quedado tan ancho, dice, que es que está maquillado entre 500.000 y 750.000. Bueno, vamos a ver, yo he leído el informe del paro registrado que han publicado esta mañana estos golfos. Y si me voy al apartado donde dice, nuevos contratos fijos discontinuos. Es decir, a los que han convertido en indefinido discontinuo, es decir, que trabajan unos meses al año y otros no, estamos hablando de un cuarto de millón de personas, más o menos.